Buenas tardes, gracias por estar aquí a pesar del calor que hace pero bueno, aprovecho para presentar a dos jugadores nuevos del Fuella Brada que ya los conocéis de sobra por orden de llegada Paul firma con nosotros dos temporadas tras un breve paso por su tierra, por Cataluña vuelve a Madrid donde le hemos tratado fenomenal en Fuella Brada, donde quiere estar y donde estamos muy ilusionados de que junto con Biel y Joan creo que tenemos tres muy buenos porteros que era mi objetivo nosotros debido a que lógicamente el filial, la categoría que ocupa pues sería mucho más difícil encontrar un portero puente decidí desde hace mucho tiempo tener tres porteros los tres preparados para pelear por la titularidad nadie viene de primero, nadie está de primero y eso lo va a determinar el campo y el míster decidirá quién juega los tres lo saben como digo, la mayor de las tranquilidad que tenemos nosotros es que los tres son muy buenos y a mí personalmente me da exactamente igual cual de ellos juegue y lo que estoy es muy contento de que Paul venga porque ya lo conocemos porque hizo una gran temporada y media aquí con nosotros y es más competencia la portería que lo que buscábamos y luego Dani, al que conocemos también lógicamente al igual que Paul, creo que es mejor jugador que cuando vino la primera vez después del paso por Fuella Brada y del paso otra vez por el Castilla va a ser competencia también tanto para el lateral derecho como para el lateral izquierdo lo conocemos perfectamente sabemos de las ganas de que tiene de ser jugador profesional y jugador bueno y estoy completamente seguro que nos va a aportar muchísimas cosas Bueno, pues cuando queráis la rueda de prensa Bueno, Paul, por ejemplo, para empezar después de la media temporada en Reus vuelves a frenar a la cohesión todo esto, imagino que el día de hoy también para ti es muy importante porque el hecho de todo el año que has pasado aquí poder quedarte otra vez en tu casa Pues sí, porque me sentí muy cómodo el año y medio que estuve aquí me hicieron el gran favor de ayudarme a la recuperación la cual valoro mucho y creo que es de agradecer al club y a las personas que lo forman fue una gran oportunidad para mí porque justo también venía de una lesión en el momento que apostaron por mí los momentos difíciles cuando se ve realmente las personas y los clubs que apuestan y que creen más allá de lo a priori que parece jugador que juega muchos partidos o no sino apuestan por mí, lo valoro, lo agradezco y como siempre lo voy a ver con trabajo y con rendimiento Marcos, para el día de hoy es una pregunta para Dani Dani, ¿cómo valoras tu debut en el fútbol profesional en la segunda? Bueno, yo creo que es algo como lo que cualquier niño sueña con llegar a debutar en el fútbol profesional y con mucha gana, mucha ambición meterle mucho trabajo a ese entrenamiento para que el debut lleve cuanto antes y lo dicho con mucha ambición también Doctor, para ti Dani ¿Dónde está el marco ahora en el Castillo? No lo sé es una cuestión que impone mucho que has tenido varios equipos otras tuyas que me han preguntado por lo menos ¿Por qué fue la dada? ¿Por qué te ha costado un retorno para la dada? Bueno, yo creo que cuando uno ha estado en un equipo y se ha sentido muy cómodo y muy a gusto Amazonar ese nombre yo creo que te entra en la gana de volver a un sitio donde te han tratado siempre bien donde los trabajadores, tanto cuerpo técnico en el que estaba entonces y por lo que sea ahora también han trabajado muy bien y sobre todo algunos compañeros que quedan que la reacción con ellos es excelente Yo tengo una para los dos la contestáis en el orden que prefiráis ¿Qué os aportó Fonabrada en vuestra primera etapa para que hayáis decidido volver? Yo creo que cuando cuando llegué aquí era un jugador que todavía me faltaba experiencia lo que era la segunda B y gracias aquí a, ya he dicho antes, el cuerpo técnico con muchos compañeros que había veteranos me fui de aquí bastante reforzado y con bastante más experiencia de la que llevé y para mí fue un renacer después de, como he dicho antes, de una lesión mi paso por segunda división bueno, por problemas que tuve también en el club pero en ciertos aspectos pues venir aquí fue un renacer para mí volverme a sentir portero, volverme a sentir a gusto me fui mejor de lo que llegué y entonces por eso solo tengo pagas de agradecimiento a Fuebla ¿Tienes una pregunta, una pregunta para Paul? Paul, después de lo ocurrido en el Reus ¿Cuál de importante ha sido el cariño que has recibido aquí después de él? pues, pues muy grande porque la situación que pasa en el Reus no se la recomiendo a nadie fue muy duro, fue muy difícil volví a, al final como cuando vuelves con la madre después de salir, vuelves con la madre vuelves a un sitio donde te has sentido querido donde has rendido bien donde el conjunto de ciudad, afición gente que conforma al club te ha hecho sentir como en casa entonces, para mí es una de las cosas que valoraba más en esta etapa que tenía que empezar y por eso me decidí venir aquí Yo tengo una poquita para los dos en el orden ahora que estamos en segunda eso fue una cosa completamente diferente al que conocemos ya directamente ¿Qué esperáis? ¿A título en general y a título en personal de este año en el Salud? Si quieres que responda yo primero A nivel personal espero seguir creciendo Tengo ganas de mejorar mi rendimiento de que se me vea de competir otra vez en una división muy bonita y muy buena y a nivel grupal yo creo que ponerse objetivos a principio de temporada es un error creo que debemos jugar partidos los partidos simplemente porque al final la segunda división es muy larga y cualquier cosa que sea distraerte del próximo partido es un error entonces creo que debemos ser conscientes de donde estamos y donde podemos llegar Yo personalmente al igual que todos los compañeros que han venido lo personal es seguir creciendo soy un chico joven y seguir creciendo hacerme con la categoría coger experiencia y a nivel de equipo pues como ha dicho Paul ya no podemos poner los objetivos a principio de temporada y lo que hay que ir es viéndolo partido a partido Para los dos chicos vosotros ya conocéis a la afición del Fuenla vuestros fichajes han sido muy bien recibidos por parte de ellos ¿Qué les podéis decir a la gente? Yo personalmente, se me ha puesto de punta la verdad es que como me he comentado antes me siento que vuelvo a casa el recibimiento ha sido espectacular estaba en casa y junto con mi pareja y mi familia lo comentábamos que era suerte de poder ir a un sitio donde te reciban también con los brazos abiertos y que te demuestren el cariño desde el minuto uno que estás aquí entonces solo tengo palabras de agradecimiento y que seguiré luchando por el escudo Igualmente agradecer a toda la afición los mensajes de apoyo que he recibido en las redes sociales y sobre todo el cariño que siempre he mandado aquí tanto como cuando jugué hace dos temporadas como cuando vine el año pasado a jugar de rival que también me recibieron de una manera excelente ¿Una pregunta más? Yo para Miguel la última pregunta de rigor ya se van pasando los días, las semanas se va ajustando todo un poco ¿Qué falta? No hombre, yo espero antes del viernes que vamos a Oliva creo que pueden llegar algunos jugadores más estamos en ello no sé si van a llegar cuatro o van a llegar uno o dos no lo sé mi idea creo que si puedo pues llegarán tres o cuatro antes del viernes y a partir de ahí esperar también que nos da el mercado y como estamos haciendo en todos los casos firmamos lo que creemos que nos va a mejorar o al menos nos va a dar una competencia suficiente para estar muy compensados en ese puesto ¿Una pregunta más, chicos? Pues muchas gracias, papá Dios ¡Cuál es la verdad! 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 ¿Cuál es la verdad! ¡Cuál es la verdad!